Este video es auspiciado por el gato de Trololol. ¿Qué hay, Facebook? ¿Sabes? Lo que más me gusta de hacer estos videos es cuando tu hermana me envía videos de ella bailando borracha en una barra con su amiga. Pero lo que no me gusta es que a veces se pasa un poco de copas, y se lastima. Un poco más de compostura no le haría daño, chicas. Facebook, este video fue muy popular en Failblog hace poco. Se trata de un noticiero donde anuncian la ganadora de un concurso, y la reacción es un poco extraña. Hoy es la winner, hoy es la kid reporter, es... Deirdre Shores. Es tú, Deirdre, es tú. ¿Es tú, Deirdre? Es tú. ¿Deirdre? ¡Ven! ¿Es hoy la ganadora? ¿Vegas tuger? ¡Ven, Deirdre! ¡Ven! ¡Ven! ¿Ven! ¡Ven! ¡Ven! No la culpo, seguro le dijeron que salió en un video de WTF. Bueno Facebook, este video es un poco largo, se trata de una campaña que hicieron los Milwaukee Bucks para su partido de playoffs de la NBA contra los Atlanta Hawks, y no pude parar de reírme viéndolo. ¡Veamos! Gracias. Gracias. Gracias por ver este episodio de WTF, yo soy Mox, y no te olvides de entrar a nuestra página y dejar un comentario para el próximo domingo. Un anuncio rápido, he creado mi página personal, así que agréguenme como amigo y pasen a decir hola de vez en cuando, les dejo el link en la descripción de este video. También quiero agradecerle a Álvaro Castro por mandar la pregunta de la semana por Twitter. Así que dime Facebook, ¿cuál fue la mayor estupidez que hiciste este verano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!